Finalmente, el cetículo endoplasmico, ¿no es cierto? Descubierto por quién, qué importa, ¿ya? Entonces, este cetículo endoplasmico va a tener igual una membrana en donde se van a alojar, ¿qué? Los zibosomas, ¿ya? En estos zibosomas, entonces, se basa en la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, ¿para qué va a servir el cetículo endoplasmico y el zibosom? Síntesis y transporte de proteínas, ¿ya? Además de glicosilación, o sea, ya sabemos dónde se le va a poner azuquita. El cetículo endoplasmico zuboso. Y también para producir lípidos y esteroides, los dos son grasitas. El cetículo endoplasmico liso, ¿ya? Entonces, así vamos a tener el cetículo endoplasmico en dos partes, ¿ya? Una que es el espacio luminal o cisternal, que es dentro del cetículo endoplasmico lujoso, y un espacio citosólico que corresponde al y aloplasmo, ¿no? Este cetículo endoplasmico, además, puede tener unas láminas apeladas o bien vesículas, ¿ya? Y esto, cada cosita se llama cisterna, por supuesto. Hablando del cetículo endoplasmico zuboso, ¿ya? Vamos a ver qué es zuboso porque tiene estos zibosomos en la superficie. Zetículo, otro. Zetículo quiere decir Z, endoplasmico dentro del plasmo, del citoplasmo. Y zuboso porque tiene estos zibosomos que están en parejitos. Y hemos visto que se sintetizaba la proteína que está aquí, iba al aparato de Golgi, se empaquetaba y salía por exocitosis a partir de estas vesículas secretoras. Esto se llama vesícula secretora, ¿ya? Y este cetículo endoplasmico zuboso, por si acaso, está en las células que trabajan harto. Por eso antes se llamaba, ¿qué se llamaba hemos dicho? Ergastoplasma. Ergastoplasma o ergastoplasma. Ergastoplasma. Porque ergasto quiere decir trabajo, ¿ya? Trabajo, por si acaso. Bien trabajadora de esta organela, entonces. Está en los hepatocitos, está en las células de crecimiento, o sea, en los condrocitos, en las cartilaginosas, ¿no? Muy bien, hablemos del cetículo endoplasmico liso, ¿ya? Que va a sintetizar, dicen el cetículo endoplasmico liso. ¿Qué se va a sintetizar, hemos dicho? Producir lípidos y esteroides. En este caso, fosfolípidos y colesterol, que van a ir directamente a la membrana plasmática. Y se van produciendo en el citosol, ácidos grasos y triglicéridos. Ahí, a partir del cetículo endoplasmico liso. Abundante en las glándulas sebáceas. ¿Dónde más abundante? En los hepatocitos. ¿Dónde más hemos dicho? En las células adiposas. ¿No es cierto? Ya. Luego hablemos del complejo de Golgi, el aparato de Golgi, ¿ya? Descubierto por Camilo Golgi. Y el aparato de Golgi siempre viene pegado a un cetículo endoplasmico zuboso, porque sirve para empaquetar, hemos dicho. O a un cetículo endoplasmico liso, zuboso liso, ¿ya? Igual tiene sus vesículas, sus cisternas. Y también estas vesículas, también se llaman de transición, las que están en medio, ¿no es cierto? Tiene su cara cis de formación y su cara trans de maduración, ¿ya? Y también podemos decir, a ver, que este cetículo, perdón, este complejo de Golgi forma los lisosomas primarios, que al juntarse con un lisosoma, forma un lisosoma secundario. Se puede digerir, ¿ya? ¿Qué va a ser entonces? Modificación de sustancias sintetizadas en el cetículo endoplasmico zuboso. Además, puede pasar glucosilación, si se le adhiere a la membranita, carbohidratos y fosforilación, si se le adhiere a esta membranita, grupos fosfato, ¿no? Por este caso, ¿ya? Como este M-manosa-6-fosfato que se le agrega a las bacterias para que sean digeridas, ¿ya? Finalmente, hablemos de lo que es las mitocondrias, descubierta por Altman 1864, ¿ya? 1864. Las partes que tiene son las siguientes. ¿Ya? Es como una, los chicos, es como una palta que partimos en dos, que vemos ahí, ¿no es cierto? Mitocondria, hilo y grano, que es decir, ¿cómo es cierto? Mito y hilo. Entonces, tenemos una membrana mitocondrial externa, esta que está de verde, una membrana mitocondrial interna, que está de azulito y que forma las famosas crestas, donde se producen las respiraciones celular, una matriz donde están muchos componentes. Entre esos, proteínas lípidos, ADN mitocondrial o circular, que es doble, ¿no es cierto? Se tiene ADN, y este se puede transmitir a partir de las mamás, simplemente. Ya por eso hay algunas enfermedades que solo pasan a las mujeres, los hombres no pueden, o sea, solo lo manifiestan los hombres, pero las mujeres pasan a la enfermedad, por si acaso. ¿Ya? También vamos a encontrar zibosomas, pero en este caso llamadas mitos zibosomas. Y también iones de calcio, potasio, ADP, ATP y coenzima A. ¿Ya? Luego hablemos de lo que hay en la membrana mitocondrial interna. Y aquí hemos dicho que va a haber una proteína súper importante y encontrada en el corazón, que se llama cardiolipina. Por eso está un corazoncito de Chacuil, ¿no? Cardiolipina. Además, van esas proteínas, ¿ya? De las cadenas respiratorias, que se nos han dicho que van a pasar electrones, ¿no es cierto? Y también la famosa ATP sintasa, que tiene su factor F, ¿no es cierto? El principal y mide 9 nanómetros de diámetro, ¿ya? Luego vamos a encontrar el espacio intermembrano, que es parecido al ialoplasma, ¿ya? Entre las dos membranas. Y la membrana mitocondrial externa, ¿qué había tenido? Proteínas, que habían sabido formar canales acuosos o porines, llamadas también acuoporinas. Y hay enzimas que van a sintetizar ácidos grasos, ¿ya? ¿Qué más? ¿De qué se encarga la mitocondria? Estas son sus funciones. Oxidación del piruvato a CO2. Transferencia de electrones a partir de NAC y FAD. Que son los que llevan los hidrógenos. Y la síntesis de ATP, ¿ya? Finalmente los peroxisomas, que son organelas, ¿ya? Las últimas organelas que vamos a hablar. Que tienen estas enzimas que se llaman catalazas. Y van a digerir, que van a degradar las purinas, que son parte del DNA, ¿no es cierto? Y van a formar agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. También esto se llama microcuerpos. Medidas 0,5 a 1,5 picómetros, ¿no es cierto? Y van a venir a partir de la gemación del cetículo endoplasmico liso. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Eso yo creo que sería hasta ahí. ¿No? No se grabó nada.